Otra medida que vas a usar un poquito es la densidad. La densidad es masa partido volumen. Entonces en el sistema internacional sería kilogramos por metro cúbico. Pero esta unidad no se usa mucho. Se usa más gramos. Estas son las unidades, la unidad de masa y la unidad de volumen. Pero lo normal es que te lo pidan en gramos o te lo den en gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo se pasa? Vamos a suponer que el hierro no. Vamos a suponer que uno tiene 3,5 kilogramos. Esto es muy poco. 700 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo se pasaría estos gramos por centímetro cúbico? Muy fácil. Un kilogramo son mil gramos. Y un metro cúbico. Un millón de centímetros cúbicos. Muy bien. Los metros cúbicos se simplifican. Y los kilogramos con los kilogramos. Y te queda 0,7. 0,7 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico.